Por otro lado, queríamos consultar cuáles son los beneficios de los afiliados a ATE. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de beneficios porque en realidad tenemos dos formas de afiliación. Una que es al 2% de lo que se le hace el descuento sindical, que cubre la protección sindical, es decir, toda la cobertura en lo laboral, con un abogado y con nosotros representando a los compañeros. Y después tenemos el coseguro, que entre los dos se suma un 5,2% creo que es en realidad, donde tenemos beneficios, descuento de medicamentos, viajes, turismo, también tenemos turismo para los que están al 2%, bueno, una serie de beneficios, es decir, por reintegro para estudios médicos, bueno, hay beneficios, hay beneficios. Si algún empleado se quiere afiliar, ¿cómo puede hacer? O bien viene acá al gremio o se contacta con cualquiera de estos compañeros o compañeras que estoy nombrando, casi todos, no sé, pero muchos tienen también mi celular, me pueden mandar un mensajito, pueden hablar con Carlos Morel, que es el que está encargado hoy de recorrer todas las áreas, con cualquier delegado, delegada o comisión directiva, se pueden contactar, se hace la ficha de afiliación y ya está con nosotros trabajando, organizándose.